Un gusto saludarlos, primero que todo yo soy estudiante del programa Enlace, no en sí del Magisterio solamente, yo vengo de Química y Farmacia y opté al programa Enlace y a través de becas pude financiarlo y ahora estoy también, bueno ya titulado del Magisterio de Químico Farmacéutico. Bueno mi experiencia principalmente junto con Yael, una compañera del Magisterio y amiga, éramos los más chicos empezando y los que no teníamos experiencia laboral, por eso el programa Enlace nos sirvió bastante para aprender cómo era realmente lo que es la industria y de hecho ahora estoy desempeñándome como encargado en desarrollo galénico en laboratorio Zaval, donde todo lo que han enseñado y lo que aprendí dentro del Magister me ha servido y me tocó un plus dentro de mi trabajo, así que agradecido y principalmente la rama eran demandantes pero se podía sobrellevar, había una, los profesores eran bastante buenos y las materias eran bastante certeras a lo que se buscaba, ahora que lo veo desde el mundo laboral. Así que el dinamismo presentado dentro del Magister se agradece, se agradece mucho porque realmente es para lo que es un posgrado real. Mi directora fue la profesora Edacosta y mi co-director es Ariel Iribarne que trabaja en laboratorio Sinton. Principalmente mi tesis se basó en un travel shooting. Un travel shooting es una resolución de un problema presentado dentro de una formulación concurrente del producto. Las dificultades que tenía era principalmente la poca cantidad de principio activo dentro de la matriz del comprimido y también que era un proceso ya bioequivalente y validado y no se podía cambiar eso ya que el producto sea un forecast económico del laboratorio no lo pagaba, entonces se habría descontinuado. Entonces la idea era generar un producto de mayor calidad con el menor gasto posible y manteniendo su estado validado y su condición de bioequivalente, que fue logrado dentro de la tesis y ahí se basó principalmente en desarrollo de formulaciones nuevas y evaluación de estas mismas mediante eso. Y además se escaló el proceso para disminuir de 12 lotes anuales a 5 solamente y eso mayormente se agarra grandes rasgos en mi tesis. Un saludo a todos, especialmente a la profesora Eda, que me llevó, me retó bastante, pero gracias a ella estoy aquí. Y eso. Y un saludo también a Ciclismo Chile. Ahí. Eso. Saludos.